Ok, hoy amigos vamos a estar leyendo este texto expositivo que se llama Pergamino y Tinta. Y dice aquí, compara los textos, lee acerca de cómo unas cuentas, unas cuantas personas resolvieron el problema de preservar dos tesoros nacionales. La declaración de independencia y la constitución de los Estados Unidos expresan las ideas más perdurables de nuestra nación y son objetos físicos de 200 años de existencia que por haber sido escritas en tinta sobre pergamino son frágiles. El fuego, el agua, la luz solar y el aire pueden dañar los documentos. Por eso sorprende que aún podamos leer la constitución, la declaración y la constitución originales. Se ha requerido el esfuerzo de muchas personas para preservar estos tesoros. La declaración se aprobó en julio de 1776. Poco tiempo después, el Congreso designó a una persona para que la escribiera a mano con tinta en letra legible. Se escribió con una pluma de ave sobre un pliego de pergamino, un material delgado y fuerte, hecho de piel, de animal. Este documento fue firmado después por la mayoría de los miembros del Congreso. La declaración fue oficial y hermosa. Viajó con el Congreso desde Filadelfia hasta Baltimore y de regreso. En distintas épocas, permaneció en Pennsylvania y en Nueva Jersey. Después fue trasladada a la nueva capital de la nación, Washington DC. El documento fue trasladado muchas veces durante la guerra de independencia para protegerlo. Aquí en la foto, durante la guerra de 1812, los británicos invadieron Washington DC. Por esto, la declaración fue trasladada a Virginia para su protección. Subtítulo, Deteriorado, pero no olvidado. A comienzos del siglo XIX, probablemente el documento se veía algo desgastado. Se había impreso un juego de copias del original, lo que pudo haber causado que se destiñera. También se había trasladado de un lugar a otro. Después, en 1841, Daniel Webster, secretario de Estado, decidió que la declaración fuera mantenida en la recién construida oficina de patentes de Estados Unidos. Ahí se exhibía en una estructura común, cerca de una ventana. Observadores notaron que se estaba desdibujando. No se daban cuenta, sin embargo, de que el sol, los cambios de temperatura y la humedad la estaban deteriorando. Cuando la nación se acercaba a su centésimo aniversario en 1876, creció un nuevo interés por el documento. Entonces, la tecnología permitía que estuviera mejor protegida. En las celebraciones de Filadelfia, se exhibió en una caja fuerte, a prueba de fuego, y colgaba detrás de unas puertas de vidrio, gruesas para que todos la apreciaran. En la exhibición, hubo debates acerca de qué hacer sobre su deterioro. El Congreso convocó un comité que hallara cómo preservarla para las futuras generaciones. Su propuesta fue restaurarla agregándole una tinta nueva, pero nadie lo hizo. En 1894, se guardó bajo llave en una caja de acero. Ahí estaba protegida, pero no se exhibió en 30 años. La declaración se redactó usando una plumilla y un tipo de tinta a base de hierro. En la actualidad, sabemos que el hierro en la tinta puede deteriorar el pergamino con el paso de tiempo. Aquí está el original y aquí está grabado. Comparar la firma de John Hancock en la declaración con un grabado hecho en la década de 1820, revela cuánto se ha deteriorado el documento. Subtítulo, al cuidado del bibliotecario. La constitución no se deterioró tanto como la declaración de independencia. Fue trasladada con la declaración en 1814. Después, la constitución permaneció bajo el cuidado del Departamento de Estado hasta 1921. Ese año, los dos documentos se enviaron a la biblioteca del Congreso. El bibliotecario del Congreso los atesoró. Deseaba que la gente pudiera ver estos importantes documentos, pero también quería asegurarse de que estuvieran protegidos. Así que decidió ubicarlos en lo que denominó un espacio sagrado rodeado por marmol. Los documentos se enmarcaron, pero quedaron protegidos de la luz natural con dos láminas de vidrio. Se agregó al vidrio un recubrimiento especial para aislar más luz. Se apostó a un guardia para que protegiera a los dos documentos. Durante la Segunda Guerra Mundial fueron trasladados a Fort Knox para su protección. Más adelante, ambos documentos se guardaron en urnas nuevas llenas de helio. El helio desplazaba el oxígeno que podía correr el pergamino. Un proceso de preservación. En 1951, la declaración y la constitución fueron selladas en urnas con helio. Después, estas urnas fueron abiertas cuidadosamente. Izquierda. Los documentos fueron estudiados antes de ser guardados en urnas nuevas. Los expertos tomaron muestras de la tinta derecha para estudiar cómo protegerla mejor. Un nuevo hogar. En 1952, los documentos encontraron un nuevo hogar en los archivos nacionales. Esta biblioteca especial alberga los registros históricos importantes del gobierno federal. El personal de los archivos nacionales estableció un sistema computarizado para monitorear la condición de ambos documentos segundo a segundo. En 1995, expertos observaron que había cristales diminutos en las urnas que podrían dañar los documentos. Con la más reciente tecnología, se diseñaron nuevas urnas. Esta vez, el argón reemplazo al helio, reemplazo al helio. De noche, las urnas se guardan en una bóveda segura. Estos tesoros se exhiben en la actualidad en los archivos nacionales en Washington D.C. Los archivos nacionales también tienen publicados estos documentos en su página web. Gracias a los esfuerzos de muchas personas a través de varios años, ahora puedes mirar y leer los originales palabra a palabra. La declaración de independencia y la constitución, llamadas cartas de libertad, se exhiben en los archivos nacionales. Aquí, Haz Conexiones habla sobre cómo el bibliotecario del Congreso y otras personas resolvieron los problemas de la preservación de documentos de la nación. ¿En qué se parecen las acciones de las personas de esta selección a las de otros que resuelven problemas sobre los que hayas leído? Y eso, amigos, es todo. Hasta la próxima. Nos vemos a leer todos los días.